La clase de glaucoma del día de hoy es sobre medicamentos antiglaucomatosos, solo es una parte de los medicamentos, porque se divide en dos. Empezando por generalidades, pues el glaucoma es una patología oftalmológica que consta de daño de las fibras del nervio óptico y alteraciones en el campo visual, pues generalmente asociada a compresión intraocular elevada. Hay cuadros de glaucoma en pacientes con presión intraocular normal o incluso baja y pues hay ausencia de la patología también en pacientes que poseen presión intraocular elevada. Eso pues no es una regla, es la mayoría de los casos los pacientes pues cursan con presión intraocular elevada y daño glaucomatoso, pero hay pacientes que van a tener una presión intraocular normal y pues hay pacientes también que presentan presión intraocular, pero no hay daño en el nervio óptico. La explicación que se da para esta patología es la reducción del drenaje del humor acuoso por, ya sea por mecanismos mecánicos, vasculares, obstructivos o pues relacionados con obstrucción pues del drenaje de este. Y solo para recordar pues la circulación del humor acuoso, pues primeramente se produce a nivel de los procesos ciliares, pasa por la cámara anterior, atravesando la pupila, llega a la cámara anterior y pues sale a través una de las principales vías, la malla trabecular y la pues la vía, pues la vía, la vía ullo escleral y el iris. La obstrucción del humor acuoso puede estar alterado por la edad, ya pacientes mayores, por, por quirúrgico, verdad, que durante la cirugía se haya realizado algún trauma, que haya ocluido, verdad, la salida del humor acuoso, por fármacos, factores endocrinos y pues el glaucoma en sí. Hablando del drenaje del humor acuoso, pues en el ángulo iridocorneal se encuentran las estructuras por las que se produce la salida del 90% del humor acuoso, pues obviamente cualquier alteración a este nivel va a obstruir esa salida y por ende pues elevar la presión intraocular. Se puede dar por dos vías ese drenaje, que es la vía convencional, que es el que les había mencionado, la vía trabecular, donde se produce el 90% de la filtración, depende de la presión intraocular y la vía no convencional, que vienen siendo la vía ullo escleral, donde se da la filtración del 10% y la vía ullo vórtex o la iridiana, que es menos importante y sea un menor porcentaje, y van a ser independientes de la presión intraocular. Para que el humor acoso pueda realizar todas sus funciones, tiene que existir siempre un drenaje y un equilibrio, ¿verdad?, entre el drenaje y la producción, que va a permitir que la presión intraocular pueda oscilar entre 10 a 21. Ese rango normal, ¿verdad?, tomado entre 10 a 21 milímetros de mercurio, fue a partir de un estudio que se realizó, donde la mayoría de los pacientes, pues, poseían una presión intraocular entre 10 y 21, y cualquier, digamos, paciente que presente una presión intraocular menor de esta, pues, se va a considerar que es una presión intraocular elevada, y si es mayor, pues, estamos sospechando de una presión intraocular elevada. Y, pues, sobre todo la presión intraocular elevada es el que está asociado a la lesión de la fibra del nervio óptico, y, pues, hay pacientes igual que se han visto con presiones intraocular menores de 21, y, pues, ya generan daño, ¿verdad?, glaucomatoso. Solo para recordar los tipos de glaucoma, puede ser un glaucoma de presión alta ocular, pero no ha producido ya la lesión glaucomatosa, y en el 33% de los que padecen podrán desarrollar glaucoma con el tiempo. Pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, pues, el ángulo grido-corneal se mantiene, pero aumenta la resistencia al paso del humor acoso a través de la malla trabecular, lo que produce incremento de la presión intraocular. El glaucoma primario de ángulo cerrado aumenta siempre, en la mayoría de los casos, la resistencia al flujo, ¿verdad?, a través de la pupila, y aumenta la presión de la cámara posterior, y, pues, eso puede ocasionar que el iris se abombe hacia la cámara anterior, reduciendo lo que es el espacio que debe de haber en el ángulo grido-corneal, y obstruye, pues, la salida del humor acoso a nivel de la malla trabecular. Eso, como consecuencia, eleva la presión intraocular. Y el glaucoma congénito, pues, que es la alteración del drenaje, a consecuencia, pues, de una alteración ya en lo que es el desarrollo de la malla trabecular y, pues, todas las estructuras del ángulo. Generalmente no está asociado a otras anomalías oculares o alguna enfermedad sistémica. Esta, pues, se va a determinar por tres factores. Uno de ellos, pues, la cantidad de producción del humor acoso que genere, ¿verdad?, la resistencia que se encuentre en los sistemas de drenaje. Pues, también se puede tomar en cuenta el valor de la presión venosa y escleral y, pues, que es independientemente de la presión arterial sistémica. Y, tercero, pues, que sufran oscilaciones a lo largo del día y, pues, que por la mañana es más alta la presión intraocular y por la tarde más baja. Está regulada la formación de éste por mecanismos simpáticos y colinérgicos. Dentro de los simpáticos, pues, tenemos el partido intestinal vaso activo, óxido nítrico, pinefrina. Y, pues, hablando de los colinérgicos, aumenta la permeabilidad del humor acoso, en la disminución de la filtración de la vía convencional. El tratamiento, pues, va a estar dirigido en cuanto a la teología del glaucoma. Y va en, esto solamente es una lista de los fármacos que puedan representar, ¿verdad?, esa acción. Y son agentes hipermóticos, inhibidores de la anidrasa carbónica, agonistas alfa, parasimpaticomiméticos, los antagonistas beta-drenérgicos, análogos de planta-landina y agonistas colinérgicos. Vamos a hablar solamente de los agonistas alfa y los antagonistas beta-adrenérgicos. Pero, mencionando una clasificación general, ¿verdad?, de los antilaocomas, los hiperosmóticos, pues, su principal acción es producir hipotonicidad plasmática o a nivel agrimal, pues, con el fin de generar un gradiente de osmolaridad que facilite el flujo de líquidos intraoculares. Los inhibidores de la anidrasa carbónica intervienen en la síntesis de acetilcolina y, pues, evitan que haya una hipertonificación de los medios extraciliares y que se genere arrastre de iones y bicarbonato para poder producir, pues, una reducción en el humor acuoso. Los agonistas adrenérgicos, pues, interactúan con receptores beta-2 del cuerpo ciliar y, pues, esa interacción va a ser la responsable de reducir la producción del humor acuoso. Y, pues, los agonistas colinérgicos van a generar, más que todo, una acción mecánica al producir una miosis. Y, al haber una contracción de la pupila, pues, se van a liberar los pliegues iridianos del ángulo I y se van a apriar las zonas para poder haber un mayor renaje del humor acuoso. Beta-bloqueantes, pues, producen bloqueo selectivo de los receptores beta, sobre todo los que están a nivel del cuerpo ciliar, y, pues, eso va a generar una reducción en la formación del humor acuoso. Y los análogos de prostaglandina van a favorecer la permeabilidad vascular uvescleral y van a incrementar la salida del humor acuoso, pues, al reducir la presión intraocular. Y los hipotensores oculares, según su efecto farmacológico, esto, más que todo, divide el mecanismo de acción. Y mencionando algunos de los fármacos, por ejemplo, los que hacen que aumente el drenaje del humor acuoso a través de la vía trabecular serían los agonistas colinérgicos, como, por ejemplo, la pilocarpina, que aumenten el drenaje del humor acuoso a través de la vía uvio-escleral, pues, tenemos los análogos de las prostaglandinas, pero ya hemos mencionado que esta vía, pues, es solamente un 10%. Tenemos, como ejemplo, la no causa disminución de la producción del humor acuoso o los beta-bloqueadores, los ingenieros de la inmigración carbónica o al padre enérgico. Por ejemplo, el timolol, la arzolamida y el patronidina. Esto es, pues, solamente para que nosotros sepamos, pues, obviamente, el mecanismo de acción y poder pensar en cuál sería la terapia combinada más beneficiosa según, pues, la patología del paciente y lo que podemos hacer para poder ayudar en caso de que se vea afectada, por ejemplo, el drenaje de la vía uvio-escleral. Entonces, podemos tomar en cuenta el mecanismo de acción. Los agonistas adrenérgicos, ya, pues, hablando de receptores del sistema simpático, está la adrenalina, tenemos receptores alfa, beta, los receptores alfa a nivel de los varoreceptores y a nivel ocular. A nivel, este, ocular, pues, hay una retracción, pueden producir retracción palpebral, midriasis y, pues, aumento del drenaje del humor acuoso. Los receptores beta, igual tenemos a nivel ocular, aumentando la producción del humor acuoso. A nivel, este, pulmonar, pueden producir broncodilatación y a nivel cardíaco, taquicardia y aumento del gasto cardíaco. A nivel de efectos oculares, pues, los receptores alfa 1, vasoconstricción, dilatación pupila y la retracción palpebral que había mencionado. Y a nivel de alfa 2, disminución de la presión intraocular y, pues, producen neuroprotección. La estructura molecular y espacial es similar a la adrenalina. Son compatibles con los receptores beta 2 del cuerpo ciliar. Generan disminución de la producción acuosa y vasoconstricción conjuntival. Está indicada para inducir midriasis, para producir este vasoconstricción conjuntival y en procesos diagnósticos y en tratamientos de ojo rojo. Efectos terapéuticos, pues, es más rápido y es sostenido. Y en efectos adversos, pues, más que todo, recordando dónde están ubicados los receptores, tenemos efectos también a nivel del drenaje del humor acuoso, la adición, aumento de la presión intraocular, porque se produce más que todo un replanamiento del iris y hay efectos rebotes, pues, en los vasos conjuntivales cuando la administración es crónica. Dentro del mecanismo de acción, pues, la liberación de noradrenalina por estimulación de los receptores alfa 2 y, pues, disminuye la producción del humor acuoso. Y hablando de la salida del humor acuoso, pues, aumenta el drenaje a nivel trabecular y aumenta el ovio escleral y, pues, disminuye la presión de las venas espiclerales, por eso, pues, se usa también en el tratamiento de ojo rojo. Dentro de la clasificación, pues, están los no selectivos, que son los agonistas alfa y beta, mencionando dos de ellos, la dipinefrina al 0.1%, que es un profármaco de la adrenalina, y tenemos la epinefrina del 0.25% y al 2%. Y, pues, generalmente no se usa por los efectos adversos que posee y, pues, sobre todo hay que evitarlo en pacientes que tengan una cámara anterior estrecha. Y hablando de la clasificación, siempre, los alfados selectivos, como la proclonidina al 0.5 o al 1%, tenemos la abrimonidina al 0.2% y la clonidina al 0.125 hasta el 0.5%. El porcentaje que producen, pues, al disminuir la presión intraocular viene siendo en los fármacos no selectivos del 15% hasta el 20% de esa reducción y en los selectivos del 20% al 25%. Estas generan un pico de acción variable, ¿verdad? En los no selectivos y en los que ya son selectivos, el pico de acción viene siendo de 1 a 2 horas. Eso hay que tomarlo, pues, en cuenta para hacer los intervalos de dosis, ¿verdad? Igual, pues, en el periodo de lavado, que es de 7 a 14 días o de 2 a 3 semanas. Y, pues, que los agonistas adrenéricos no selectivos, más los beta-bloqueadores son una combinación, digamos, para poder disminuir el drenaje del humor acoso, pero es por sus diferentes mecanismos de acción y, pues, una de las terapias que más se usa para combinar. Las características de la epinefrina, pues, aunque habíamos mencionado que casi no se usa, es un agonista alfa y beta. El efecto inocular varía en algunos pacientes, no se tolera por las manifestaciones extraoculares que producen. Y la dipivefrina, pues, es un profármaco que se transforma químicamente en epinefrina y, pues, al final viene siendo los mismos efectos de adverso y tiene, pues, mayor penetración a nivel córneal. La alpraclonidina, pues, es la primera que en existir es un derivado de la alpraclonidina, penetra lo que es la barrera hematoencefálica y causa, pues, reacción sistémica. Entre las manifestaciones sistémicas tenemos la sequedad bucal y la nasal en un 10% de los pacientes. Fatigas y cefaleas, 1% y, pues, hay que recordar la taquipilaxia, pues, y disminuir el uso prolongado de este fármaco. La vida media es de dos horas. La abrimonidina, pues, viene siendo más selectiva y, pues, el análogo es la clonidina. Es 23 veces más selectiva que la apraclonidina y, pues, 12 veces más que la clonidina y disminuye el 27% de la presión intraocular en dos horas. Hay disminución también de la producción del humor acoso por la función del AMP cíclico y disminuye la producción del humor acoso aumentando el drenaje udoescleral. La duración es de 12 horas. La vida media de tres y, pues, posee un metabolismo hepático y también un efecto neuroprotector. Y esta es una lista de los fármacos no selectivos y la posología de este viene siendo que la dipinefrina, al igual que la proclonidina y la abrimonidina tiene un intervalo de dosis de 12 horas y la epinefrina y clonidina la podemos dar cada 8 horas una gota. Mencionando los efectos adversos de los fármacos no selectivos, en general producen cefaleas, pues, tenemos que hay receptores a nivel cardíaco, lo que nos va a producir hipertensión, taquicardia y arritmia, aumentando el gasto cardíaco también. A nivel ocular, la hiperemia de rebote que poseen los depósitos de adrenocromo y, pues, puede producir edema macular quístico en pacientes que son áfacos o pseudofáquicos. Y midriasis, pues, que puede generar posterior, digamos, como un efecto secundario en un cioleangular. Por eso, pues, no está indicado en pacientes que poseen glaucoma primario de ángulo cerrado. Efectos adversos de los alfados selectivos, en general producen letargia, porque recordemos que pasan a barrera hematoencefálica y posee efectos, pues, a nivel neurológico. Como letargia, somnoliencia, sequedad de la boca, sobre todo con la proclonidina y fatiga y náuseas. A nivel cardiovascular, pues, disminuyen la presión arterial, pues, pueden generar una reacción vagal. Y a nivel ocular, pues, irritación, retracción palpebral, la conjuntivitis follicular estaba en debate, pues, secundario, me imagino, a la alteración que posee a nivel de los vasos episclerales. Y, pues, alergia. O secundario, pues, a que genere alergia, ¿verdad? Y el paciente empiece a frotarse y irritarse los ojos. Como mencionaba, atraviesan la barrera hematoencefálica, por eso es contraindicado en niños. En estos produce fatiga, somnoliencia, hipotensión, convulsiones, apnea y depresión severa, pues, por efecto de los neurotransmisores. Pues, tiene que evitarse en pacientes con catarata subcapsular posterior, porque, pues, acelera la formación de la opacidad y, pues, acentúan lo que es la disminución de la visión. En pacientes menores de 40 años, el gran vaso espasmo acomodativo. Y en pacientes con glaucoma neovascular y veítico, pues, secundario, pues, hay que tener igual precaución por recordar que disminuyen, pues, el espacio de la cámara anterior. En pacientes, pues, que tengan, que estén usando tratamiento antidepresivo, también hay que tener cuidado porque puede potenciar ese efecto de los fármacos depresores del sistema nervioso central como los tricíclicos. Y en pacientes que tengan, pues, alguna patología cardíaca por los efectos secundarios que produce. Y este, pues, es un cuadrito solamente resumiendo las reacciones adversas que había mencionado. Tenemos un cuadrito de aproclinidina al 0.5 o al 1%. La posorrogía de dos a tres veces al día se puede aplicar una gota. Y, pues, ya mencionamos que el mecanismo de acción es disminuir la producción del humor acuoso, disminuyendo también la presión venosa-espiescleral. La reducción de la presión intraocular que se produce cuando se inicia a aplicar la placlonidina en la mayoría de los pacientes del 20 al 30%. Y es útil, sobre todo, aplicarlo antes o después de hacer una cirugía látero o hacer cirugía de catarata. Y, pues, hay que recordar la taquitilaxia y, pues, el efecto máximo es menor de una a dos horas. Y, pues, con el uso prolongado de este, pues, ya no... El uso crónico disminuye su efecto, ¿verdad? La abrimonidina igual, pues, se puede indicar de dos a tres veces al día cada ocho o cada doce horas, una gotita. Ya sabemos que el principal mecanismo es disminuir la producción del humor acuoso a través de la vía uvio-escleral y la reducción de la presión intraocular es del 20 al 30%. La mayoría de los síntomas que se producen a nivel ocular es sensación de picazón o de cuerpo estaño, edema, palpebral, sequedad y, pues, los sistémicos que son los relacionados con la localización, pues, de los receptores que ya habíamos mencionado. Y, pues, viene siendo el más usado en la actualidad y es alfado selectivo, su efecto máximo es de dos horas. Y hablando ya de los beta-bloqueadores en general, pues, fueron implementados en 1978 y, pues, las localizaciones de los receptores a nivel de beta-2 tenemos en el cuerpo ciliar, en la musculatura de los procesos ciliares y, pues, en el epitelio ciliar. Los receptores localizados aquí están acoplados, pues, a la adenilatoxiclasa del epitelio ciliar y eso, pues, se va a permitir que haya un efecto intracelular. La inhibición de la producción del humor acuoso, pues, va a venir siendo generada por la inhibición de la producción del AMP cíclico, ¿verdad?, a nivel del epitelio del cuerpo ciliar. El antagonismo de los receptores beta-2 va a afectar el transporte activo de las células, ¿verdad?, por el AMP cíclico causando la disminución de lo que es la bomba sodio-potasio y, pues, disminuye el número de sitios de acción de la bomba por la adhesividad de este. Entonces, eso al final viene disminuyendo por la producción del humor acuoso. Disminución de la secreción del humor acuoso está en el 20-50% y, pues, la reducción de la presión intraocular viene siendo del 20-30% con el uso de los fármacos, ¿verdad? En promedio, ¿verdad?, los, los, el porcentaje de disminución de presión intraocular con los selectivos viene siendo el 25% y de los no selectivos con el 20-20%. El efecto para que inicie su acción es de una hora después de que se pone la primera gotita y, pues, la duración del efecto puede estar hasta cuatro semanas después de suspender el tratamiento. La disminución del humor acuoso durante el día puede disminuir con disminución del efecto por la noche, o sea, disminución de la presión intraocular sobre todo por la noche. Puede ocurrir la absorción sistémica y generarse sus efectos secundarios y, cuando se aplica solamente el tratamiento en un ojo se puede encontrar el efecto de reducción de presión intraocular en el ojo contralateral aunque no se esté tratando. Y, pues, existen seis tipos de beta bloqueadores tópicos que están aprobados para el uso de glaucoma sobre todo en Estados Unidos que está el carteolol, el eubonol, el metipranolol, el timolol, pues, lo que es el maleato y el imidrato y el betaxolol. Como mencionaba, pues, se clasificaban en los selectivos que sobre todo es el timolol y en los beta-1 selectivos el betaxolol. La mayoría, pues, que están aprobados se van a aplicar dos veces al día. Casi todos ellos, pues, se aplican cada 12 horas. Los agentes no selectivos son cada 24 horas en la administración y se recomienda sobre todo aplicar en la mañana para disminuir la reducción de la presión intraocular por la mañana y, pues, que tenga su efecto durante la noche y hay una menor o sea, evitar que por la noche haya un mayor efecto de disminución de la presión intraocular y, pues, disminuir el riesgo de hipotensión sistémica, ¿verdad? Sobre todo cuando el paciente está dormido. Esto viene siendo más que todo aditivos junto con mióticos o agonistas adrenérgicos o, pues, análogos de las protaglandinas. Por ejemplo, los beta-bloqueadores en conjunto con los agonistas adrenérgicos no selectivos vienen teniendo un aditivo menor que aplicar el beta-bloqueante. Un agonista alfa-2-adrenérgico tiene una mayor afectividad por ese efecto aditivo, ¿no? Está contraindicado en pacientes con asma, insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes con bradicardia, bloqueo cardíaco, miastenia gravis, en niños, ¿verdad? Porque puede conducir a niveles sistémicos elevados por el paso de la barrera hematocefálica, el uso de fármaco que afecte en la contracción de los lípidos a nivel de plasma, pacientes que tengan hipertriceridemia o problemas de obesidad, hay que tener en cuenta, ¿verdad? El cárte de dolor tiene un mayor efecto que el timolor, sobre todo cuando sobre todo en los niveles séricos de lípidos, entonces hay que tenerlo en cuenta en ese tipo de pacientes. Los efectos adversos en general, pues el letargo y la disminución de la tolerancia al ejercicio o cansancio es al nivel del sistema nervioso central, producen depresión del sistema nervioso central, confusión, cambios de humor, cardiovascular, pues es similar, tenemos bradicardia, hipotensión, sobre todo hay que evitar el efecto por las noches, ¿verdad? El inotrópico cuando hay pacientes con insuficiencia cardíaca pues se complican un poquito, disminuye el HDL en el 8% de los pacientes y aumenta los triglicéridos. A nivel respiratorio, broncoespasmo, dipnea, en pacientes diabéticos pues disminuye la tolerancia a la glucosa y pues puede enmascarar un efecto hipoglicémico. A nivel ocular pues tenemos que puede producir sedación corneal o queratitis punteada superficial y algunos otros efectos adversos serían la taquifilaxis, la impotencia, la hiperglicemia y pues pacientes que se pueden ver complicados cuando poseen miastenia grave. En general el objetivo pues de la presión intraocular disminuir la presión intraocular pues se va a considerar de que todo el paciente que tenga presiones oculares mayores a 21 milímetros de mercurio pues debe ser tratado o debería ser tratado aunque no haya una lesión en el nervio óptico como prevención. Y pues esa idea provenía del clásico estudio que se realizó en Liedecker en 1958 que pues que fue luego de que se tomaron en cuenta 10 mil pacientes se les realizó tonometría de indentación y se encontró pues que la presión intraocular media era de 15.5 más menos 2.6 que era el rango que les había pues mencionado antes de 10 a 21 entonces se tomaban en cuenta de que los pacientes que estaban fuera de ese rango tenían mayor riesgo. La presión intraocular solamente por sí sola es insuficiente hay que tomar en cuenta factores de riesgo que posee el paciente la determinar por la susceptibilidad que tiene el paciente a un daño glaucomatoso y pues el tratamiento debe ser individualizado en cada paciente y hay un nivel de presión intraocular seguro en función de los diferentes factores. En general pues se mencionaba que pacientes con presiones intraoculares menores de 14 o de 12 cuando son muy altos pues vienen siendo como un rango seguro pero por eso se dice de que tiene que ser individualizado ¿verdad? y porque hay pacientes que no nos van a llegar a esa intraocular que tienen alguna otra lesión ya sea mecánica ¿verdad? que eso va a ser imposible que nos pueda bajar un poco más y pues podemos definir la presión intraocular objetivo o diana al máximo nivel de presión intraocular que puede soportar el nervio sin que se presente un daño a nivel de este y pues este los glaucomas normotensivos se realizó un estudio por Collaborative Normal Tension Glaucoma Treatment Study que demostró que el riesgo de deterioro se reduce tres veces y se consigue pues una reducción de presión intraocular de al menos un 30% y comparison of initial glaucoma treatment study realizó un estudio en pacientes con glaucomas y defectos incipientes y encontró que un efecto protector con reducciones de presión intraocular de por lo menos el 35% bien o con tratamiento médico agresivo o con cirugía y pacientes que presentaban glaucomas avanzadas pues se encontró que no había progresión en aquellos pacientes que presentaban un apío menor de 18 milímetros de mercurio en todas las visitas que se le realizaron a estos pacientes y que a mayor porcentaje de visitas superando esta presión intraocular más la progresión del daño glaucomatoso y pues otros referían que para prevenir la progresión debían alcanzarse cifras inferiores a 14 milímetros de mercurio o entre 12 y 13 verdad como una media lo que supone que pues tendría que haber una disminución de la presión intraocular por lo menos del 52% para que llegue a ese rango pues de de presión intraocular y la disminución de la presión intraocular va a prevenir pues la aparición obviamente del glaucoma y va a retrasar pues lo que es el deterioro visual por digamos disminuir la lesión del daño glaucomatoso o el progreso de este y en el glaucoma que ya está establecido pues no hay una presión intraocular o de podiana pues y debe individualizarse lo que mencionaba antes según estudios pues solamente para darnos una disminución y pues poder dirigir el tratamiento y hablando ya del tratamiento farmacológico los digamos tres puntos importantes a tener en cuenta siempre el primero pues es tener en cuenta la pie objetiva a la que nosotros queremos llegar y viendo la seguridad o el perfil de seguridad que posee el medicamento la eficacia y el costo de este si un fármaco o con un fármaco no alcanzamos el nivel de pío que estamos buscando debemos de sustituirlo primeramente por otro fármaco y si la monoterapia no consigue el resultado que nosotros queremos entonces debemos hacer algún tipo de asociación en dependencia del perfil del paciente ¿verdad? por ejemplo un alfadoja agonista con un beta bloqueador posee un efecto aditivo mayor entonces podríamos usarlo en estos pacientes hay otro tipo de terapias ¿verdad? que son combinadas que nos pueden ayudar según la disponibilidad del fármaco también que tenemos al alcance para poder hacer este tipo de combinaciones si no responden los pacientes al tratamiento tópico hay que pensar en hacer algún tipo de cirugía pero eso ya va a ser un tratamiento individualizado según el caso o el tipo de glaucoma que presenta el paciente no sé si hay algún comentario o algún aporte o alguna duda gracias 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 bueno gracias 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 Muchas gracias.